Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos, continuando con la serie de videos de Marketing Internacional, hablaremos sobre lo que es la internacionalización. Importante el término, internacionalización. ¿De qué se trata? En el proceso de Marketing Internacional, que no es lo mismo que la internacionalización, hemos visto varios conceptos, los elementos esenciales, los organismos multilaterales, las posibilidades de la investigación, los riesgos a los que se puede acceder, los beneficios, una cantidad de cosas y de posibilidades acerca de cómo estructurar un proyecto o un proceso de Marketing Internacional en la compañía. Pero la internacionalización, aun cuando está involucrada, por supuesto, hace referencia a un tema diferente. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que si yo tengo mis excedentes o recibí una herencia o recibí una pensión o tengo un dinerillo y lo invierto? No en paraísos fiscales, ¿no? Mal llamados paraísos fiscales. Lo invierto en otro país. Ejemplo, el vecino Panamá. ¿Ya estoy internacionalizando mis capitales? Por supuesto, si una compañía, una organización, una empresa, una corporación lo hace, ahí acaba de ingresar al proceso de internacionalización. Asimismo, si recibe ofertas de un proveedor internacional para insumos, para productos, etcétera, no solamente exportando, ni siquiera importando, sino comprando productos del extranjero, está incurriendo, está involucrándose, está ingresando al proceso de internacionalización. Es muy importante. ¿Recuerdan lo que hablamos en la unidad anterior? De la integración económica regional. Aquí es importante la internacionalización. ¿Por qué? Porque resulta que todos sabemos que el mundo es cada vez, los países son cada vez más globalizados. Algunas personas dirán, ¿pero cómo así que el mundo es globalizado? Pues obviamente es el planeta, es el globo. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de que Colombia, por ejemplo, al tener una economía globalizada, una cultura globalizada, bueno, todos los conceptos de globalización, está recibiendo, está importando, no solamente productos, sino cultura, tecnología, avances, desarrollo, todo lo que utilicen los países vecinos o lejanos, cercanos o lejanos, que pueda beneficiar la economía colombiana y las comunidades. Eso en el caso productivo. Pero la cultura, también, la cultura también. Aquí no solamente se baila la guadina, el joropo, el vallenato y la salsa. Nos trajeron tectónic, flogger, bueno, todos los ritmos que ustedes conocen mejor que yo. De eso se trata la internacionalización. De los conceptos de influencias, de fuerzas tácitas tácitas o explícitas, controlables o no controlables, que afectan directo o indirectamente, en este caso a una compañía, y sus procesos, en el caso específico del marketing internacional. A eso hace referencia la internacionalización. Por supuesto, en el desarrollo de la unidad, estaremos viendo conceptos que lo complementan. Y una cosa importante, recuerdan el caso del empresario internacional, que vimos en las unidades pasadas, que se metió en problemas porque no tenía una planeación suficiente, que ustedes sí tienen, a este punto de la materia, para organizar el tema de comprar en el exterior y venderle a la gente del exterior y producir con insumos del exterior. Pues vamos a darle respuestas y posibles soluciones. Por favor, disfruten el aprendizaje. Me encanta que haya sido un proceso bastante rápido, que ha sido muy claro, muy sencillo. Y espero verlos en otra materia, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.